Nosotros estamos trabajando muy bien, la verdad es que estamos con bajos índices de conflictividad laboral, lo cual nos ha permitido poder desarrollarnos en un eje central de gestión que ha establecido nuestro gobernador, que es la capacitación para generar más y mejor trabajo. Y claramente en el marco de un montón de proyectos productivos que ha anunciado nuestro gobernador y que claramente ha sumado, tanto al sector privado, pero claramente a los gremios y a los sindicatos, quienes acercan distintas propuestas formativas para sus trabajadores. En ese camino hemos desarrollado propuestas para la localidad de Jacobás y que ya estamos ejecutando en el marco del proyecto Calcatreu. Estamos en San Antonio, próximos a arrancar también con lo que es oficios generales de la construcción, que se van a requerir también allí y estamos trabajando fuertemente y ya desde hace varios meses con la localidad de Sierra Grande. En este marco, como te decía, los gremios acercan sus propuestas, nosotros los evaluamos y los trabajamos en conjunto, municipio, provincia y el gremio de la actividad que corresponda. Así que estamos muy entusiasmados, estamos casi cercanos a los 600 trabajadores y trabajadoras certificados en lo que va del año y próximos a lanzar una plataforma que para nosotros va a ser fundamental, cual es la del Servicio de Empleo Río Negrino, que nos va a poder unificar y tener esta base de datos tan necesaria en cuanto a qué demanda tenemos de mano de obra en Río Negro y cuánta de esa mano de obra se encuentra capacitada y calificada para poder acceder a potenciales puestos de trabajo. ¿Algo más que quieras agregar? No, simplemente esto, aunar esfuerzos y el trabajo que venimos realizando en conjunto con gremio y con los municipios, que creo que es lo que nos ha dado un gran espacio de mesas de diálogo y de paz social tan requerido por estos tiempos. Entiendo que Río Negro, y así como han sido los últimos informes que nos ha enviado la Secretaría de Trabajo de Nación, se encuentra en alza en lo que es la generación de empleo privado y esto se debe claramente a una decisión política de nuestro gobernador en lo que hace a los proyectos de inversión, pero también una disposición importante a trabajar en estas mesas tripartitas, en las distintas actividades que es la que nos ayudan claramente a buscar esos consensos sobre algunos puntos en los que puedan existir algunas diferencias. Gracias.